Jean-Pierre Pupi, aquí en el programa. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Estará muy contento. Y moviendo nuestro nuevo tema. ¿Cuál es? Así es. Nuevo tema, Lo Tuyo es Fiesta, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y en YouTube. Lo Tuyo es Fiesta. Así es. Bueno, ¿y cómo es la vida en los salseros? Ah, bueno, es bonita. Depende, ¿no? También, porque algunos salseros por ahí, no sé. Hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Pero nosotros nos portamos bien. Y, bueno, y portarse mal de vez en cuando también, ¿no? Olvídate, no pasa nada. Jóvenes. Claro. No, no, portarse mal no tiene que ver con la juventud, pero en general hay que estar bien de vez en cuando. ¿Qué? ¿Tú te portas mal por ser joven? Sí, claro. Ya se mira, ¿no? Solito, 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 solito. ¿Y cómo funciona el tema de la música? Es decir, yo me imagino, y lo interpreto como que hay un estrés de cada cierto tiempo generar nuevas canciones. Y además que las canciones sean del gusto de todos y que enganchen. ¿Cómo se manejan ustedes con eso? Es complicado eso porque, o sea, YouSalsa tiene ya unos éxitos que ya son como cinco o seis éxitos radiales y a nivel internacional y todo. Pero si sacamos la cuenta, son un montón de temas que tenemos en YouTube y en plataformas digitales. Pero es complicado, como tú lo dices. A veces lanzas un tema y no se puede pegar, la gente no le puede gustar. Lanzas otro y tampoco no le puede gustar. Lanzas otro y ese le gusta. Los temas que menos pienso es que van a pegar, son los que más pegan. Son los que más pegan. La clásica. ¿Y cómo funciona esto de...? Sí, pues... Es interesante lo que... No, no, me quedé enganchado con la historia de ustedes. O sea, porque no es que un día se despertaron y amaneció y dijeron, uy, somos YouSalsa, nacimos exitosos. No, pues, ¿no? O sea... Nada, es un proceso. Todo es un proceso. Un minuto, cuéntame lo que hubo abajo. ¿Cuánto han tenido que guerrear? Mucha. Yo estoy en YouSalsa desde que inició y fue un camino largo. Pero gracias a Dios, fue súper rápido. Creo que en un año, en menos de un año, logramos posicionar dos temas. O no, tres temas a nivel internacional y a nivel nacional que a la gente le gustó muchísimo. Y eso fue como que nos catapultó a la cima, ¿no? Y ahora lo difícil es mantenerse. Es fácil llegar, pero es complicado mantenerse. Pero estamos ahí luchando y mira, esta canción que se titula Lo Tuyo Fiesta, la que está sonando ahorita, está producida por Jonito Dávila, uno de los productores internacionales de Prince Roy. Trabaja con Man Anthony, trabaja con muchos artistas internacionales e importantes de la música. Y está apostando por nosotros. Y no solamente esta canción, tenemos dos temas más que están ahí aguardados. Se viene otro tema. Dos caletas más. Otro tema, dos caletas. Dos caletas. Dos guardaditos ahí. Dos guardaditos. Y viene un tema más en la voz de Amáfra y Mi Voz, que está muy bonito, un tema muy lindo. Sí. De amor y ya no desamores. ¿Cuál es la temática que más se engancha con la gente? Todo lo que tenga que ver con el amor. La infidelidad, ¿no? El corazón roto. Por ejemplo, cómo se perdona. La gente lo canta porque tu mejor amiga te lo roba. ¿Cómo es eso? Se trata de una infidelidad entre tu mejor amiga, ¿no? Es como que tu pareja te engaña, pero no con cualquier persona. Sino con tu mejor amiga. Y ella los ve todavía. Pero como dice Pupi, bueno, ahorita YouSalsa está apuntando afuera, afuera de Perú, para poder representar el país. El 13 nos vamos a Panamá, el lunes, en una semanita. Ah, bueno, ya está ahorita. El lunes 13 se van a Panamá. En una semanita. ¿El marco de un festival, algo? ¿Cómo es la historia? Vamos a ir a grabar con un exponente de la salsa de allá. Ah, buenazo. Ya se van a enterar, tienen que seguir la página de YouSalsa porque nos vamos con grandes, ¿no? Grandes exponentes de la salsa. Sí, con unas personas que son muy, muy buenas personas y muy exitosos ahí en Panamá. Son muy conocidos. Y, bueno, nada, tenemos unos temas que estamos grabando también con ellos y apuntando a los Grammys, a lo grande, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, entonces, lo que hemos escuchado de esta conversación es que YouSalsa se va a grabar a Panamá la próxima semana con un grande de allá. ¡Qué sorpresa! Uno. Dos. Tienen una nueva canción, Lo Tuyo es Fiesta. Está en las redes de YouSalsa, en todas las redes. Punto número tres, siguen, 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 siguen chambeando. Nada ha sido fácil, ni lo será. Y está muy bien porque eso los mantiene vivos. Así es que los ha escuchado todo el Perú, los recontra mega, súper. Tienes que ir a un show de nosotros, ¿ah? No te puedes perder. Sí, tengo que ir a un show. No lo sé, viste muy que lo digo. En Minca. En Minca vamos a estar. Cuente, aprovechen para eso. Bueno, vamos a estar el 11, el sábado 11 en Minca. Este sábado. Sí, sí, sí. Me encantaría ir al show, pero yo voy a estar en Arequipa presentando mi show Madre Arequipeña solo y una. No, pues, mira tú, mira tú. No se da cuenta. No voy a estar en Arequipa. Pero escúchame, regresando de Panamá vas a vernos. Ya está. Igual ustedes, me van a ver a mí en la estación. Trato. Trato. Trato hecho. Cerrado. Nos vemos. Cerrado. Bueno, en Minca este sábado, YouSalsa, gratis, libre. Así es, sí, totalmente gratis. Totalmente gratis para todas las mamitas. Para celebrar el Día de la Madre. Así que ahí los esperamos. Y ya saben que nos pueden buscar en las redes de YouSalsa para que sepan en dónde vamos a estar porque se vienen cosas muy bonitas con YouSalsa. Muchísimas gracias, Manolo Rojas.